El rover Curiosity cumple este miércoles dos años sobre la superficie marciana. Los responsables de la misión hacen un gran balance de este periodo de avances científicos en el planeta rojo. Sin embargo, el subdirector científico del proyecto, Ashwin Basavada, apunta que los mejores años de Curiosity están por llegar, concretamente entre los próximos dos y cuatro años. El 6 de agosto de 2012, con gran ovación en el control de la misión, en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el rover posaba su estructura sobre la roja superficie del cráter Gale en el planeta vecino. Allí Curiosity ha protagonizado hitos, como la perforación de tres rocas con un taladro que permitieron determinar la habitabilidad de Marte en el pasado. Concretamente el análisis de las muestras taladradas reveló que la zona fue, unos miles de millones de años antes, un entorno habitable con agua lo suficientemente benigna como para beber. Era un sistema de lagos y ríos capaces de soportar formas de vida simples. Este hallazgo se va a reforzar en los próximos años, cuando Curiosity llega a su destino final, el Monte Sharp, una colina de más de cinco kilómetros de altura aún para explorar y cuyas capas pueden contener restos de vida pasados. Actualmente el rover se encuentra a algo más de dos kilómetros de distancia del monte, al que se espera que llegue a finales de este mes, cuando los complete 50 kilómetros sumará 12, la distancia total recorrida en estos dos últimos años. Curiosamente días antes de este aniversario, la NASA anunció que planea lanzar un rover a Marte en 2020, cuya base está inspirada en gran medida en Curiosity. ¡Nosotros! ¡Gracias por ver, esto! ¡Suscríbete!